¿Hola? Ahorita lo checo, dame un segundo Ah, perdón, perdón Está guapísima, gracias Yogi Qué guapa canción, oh Picadura de la cobra gay Si te picas te vuelves gay Picadura de la cobra gay Si te picas te convierte en gay Picadura de la cobra gay Ahí está, buena, vamos El pájaro manda En la, en la, mi pollo Ponla, dos, manito Pégate, mi pollo Cual día, papá Aquí ve puro cerebro, papá Saquen clip de eso, por favor Ah, perdón, perra Te pagaremos Lo que haga falta Yo soy amigo de Paimon Dice Yo soy amigo de Paimon Yo soy amigo de Paimon Yo soy amigo de Paimon ¿De dónde sacó dinero la ricachona esta? ¿Eran 750 o 800? ¿Eran 750 o 800? Ah, vale, entonces 750 ¿Qué tan normal es casarse con la hija de tu suegra? Caracón, ceja alzada No sé, bro Cuéntame tú No sé, hermano, cuéntame tú Tú eres el que sabe todo ese tipo de temas Él sabe, pero yo sé que es un casamiento normal Porque técnicamente se está casando con la hija de su cosa Uki, ¿qué tan normal es que te parezcan a Hatsu X? Espera ¿Qué tan normal es que te parezcan a Hatsu X? Dice Yo le puse a Katsu X2 ¿Qué tan bueno es que te parezcan a Hatsu? Hatsu X2, versión 2.0, güey Ay, puta que buena, la reventé, chingón Los del chat Mondongo ¿Qué tan bueno es que te parezcan a Hatsu X2?